Y otra vez, arriba la sierra compa Cuando das de comer a los perros, a veces te terminan mordiendo Pero ya sabes cómo es la raza, y muchas veces pasa, pero aquí sigo aprendiendo Nunca es bueno criar a los cuervos, porque te terminarán comiendo Así ya lo dijo el refrán, cuando ustedes apenas van, de regreso yo ya vengo Las cartas se juegan en la mesa, no hay que jugarlas debajo de ellas Esto es para la gente corriente, para jugarnos bien, hay que ser inteligente Pensaron que llevamos perdidos, porque nos perdieron el camino Yo lo que les puedo aconsejar, es que les vaya bien, pues así es el destino Las dudas se toman como hombres, no hay que ser tan mal agradecidos Si alguien trabajaba en su tierra, no es bueno robar de ellas Eso es ser muy mal amigo Y como dijo mi viejo, si a alguno le cayó el saco Pues que se lo paga el compito, y ahí le va con Patino Morales De los que comieron en el plato, y que de enseñanza se rodearon Piensan que ahora ya tienen mesa, pero no se me equivoquen No es cierto mis muchachos Quien traiciona siempre se arrodilla, tarde o temprano será el día Desgraciadamente yo sé bien, que si les doy mi mano, otra vez la mordería Con gusto seguimos trabajando, las cosas sabemos como hacerlas Gracias a la escuela de mis padres, que enseñaron ser austero Para que seguir hablando Pensaron que llevamos perdidos, pero aquí seguimos bien unidos En la vida hay muchos envidiosos, pero no se me confundan con algún malentendido Va para los malagradecidos, que fingieron ser buenos amigos Pero ya lo dijo un gran señor, la envidia a los buen negocio Recuerdenlo bien amigos Y ahí te voy Oaxaca No, no, no No, no No, no Gracias por ver el video.